de la mañana. Agua Verde, Sombereti, Zacatecas, cincuenta aniversario, lunes, dos de septiembre, tradicional cabalgata, punto de reunión, corrales, a partir de las diez de la mañana. Martes, tres de septiembre, se invita a todas las rancherías a participar en las tradicionales mañanitas, amenizadas por tamborazo, los gavilanes, además, los Monreal. Los de la estancia, los de la estancia. Celebrando la Santa Misa a las doce del mediodía y terminando, ven y disfruta de una gran verbena, de la tierra del famoso cuervo, la Blanca Zacatecas, llega la melodía de Oscar Pérez, la melodía de Oscar Pérez. Invento totalmente libre. Invento totalmente libre.